Hola gente de youtube como estamos hoy? Estamos en un nuevo video, esperen un segundito Ahora si gente, estamos aquí en un nuevo video de Dragon Ball Devolution Vamos peleando Se nos queda hoy Pum punch contra Videl Pero cada vez que Videl Es malisima y yo Si la tengo que ganar Perdón si se escucha ruido de fondo Es que esta lloviendo Carajo Me cago en todo Ta 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 Vamos la concha de tu madre Se cubre Se cubre Se cubre otra vez Me cago Es que la caga de ella No se puede Ahora te cobriste hija de puta No te vayas todavía No te vayas la concha de la lora No te vayas la concha de la lora No te vayas la concha de tu madre 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 me cago en tu... cargale la energía hijo de puta ah que hijo de puta casi esto me esta preocupando concha de... se transformaron esas personas allí me cago carajo carajo ahora HESHOCK HESHOCK ta 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 oh esta parte de lo que mas odie me cuesta un huevo se me la vendré 18 que se mueva con la velocidad de la luz HESHOCK 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 vainousse es un gancho como la concha es vieja chau nos vemos en el irakirli hay que ser normal Carga, carga, Kibito, carga Ahora A la puta, a la puta ¡Cuáles están abiertos! Vamos a hacerlo rápido. Ah, no va a durar mucho. ¡Gello! ¡Ay, casi! ¡Listo, chau! Bueno, gente de YouTube, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!